que tal es un placer saludarles mi nombre es alejandro parajón sean bienvenidos a este su canal boxeo al garete en esta ocasión sólo aprovechar para saludar a todos los suscriptores unidos a este canal a esos que dejan sus valiosos comentarios su me gusta a todos los que han estado apoyándonos a lo largo de este tiempo en youtube esperamos siempre lo sigan haciendo así y en esa ocasión pues aprovechar para hablar un poco de boxeo sobre la gran victoria del vaquero navarrete sobre oscar valdés a mí me gustaría tocar un tema muy especial y es en relación a lo sucedido con oscar valdés mucho tiempo antes de que se llevara a cabo este compromiso con el vaquero navarrete recordemos que había salido positivo en una prueba antidopaje y esto me hace pensar de que él estaba utilizando ya por mucho tiempo algún tipo de sustancia que aumentara su rendimiento físico su fortaleza al dejar de usar estas sustancias se ve como no es el mismo oscar valdés su rendimiento físico quizá es un poco menos óptimo su fortaleza y la contundencia tampoco son las que quizá mucho esperaban el vaquero navarrete es un hombre que está subiendo de categoría está subiendo de peso lo ha asimilado muy bien en esta segunda ocasión es la segunda vez que pelea en este peso y los golpes de oscar valdés no surtían el mismo daño que quizá en algún otro momento pudo haber causado esto me hace pensar también que la decadencia de canelo álvarez que ya no es el mismo ya no tiene cardio ya no tiene tanto esa pegada que fulminaba por completo esa fortaleza ese ese punto honor que veíamos en canelo álvarez quizá se deba también a que ha dejado de usar sustancias prohibidas y por eso le ha pasado lo mismo que a oscar valdés ese es un punto de vista que se me vino a la mente quería compartirlo con ustedes y nos vemos en la próxima hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo y no sean huele bicho siguen al garete que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho chau chau